¡Hola, Fabián! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mati! Bien, ¿y tú? ¡Buenos días! ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Papá! ¡Hola, mi gatita! ¿Cómo estás? ¿Esta noche te quedas conmigo? No, cielo, no puedo. ¡Mieto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No se resistan! ¿Quiénes son ustedes? El gobierno ruso le acusa de haber difundido pornografía infantil por Internet. Es imposible. ¡Eso es imposible! ¿De qué se te acusa? No lo sé. Todo el expediente se basa en burdas mentiras. ¿Un compromat? ¿Por qué contramatí? ¿Qué les ha hecho? Escúchame. Van a condenarte a 10 o 15 años de prisión. Estás perdido. ¡El franquete Irkutsk ha huido! ¡Alto! Mati Roussel se convierte en el hombre más buscado de Rusia. ¿Alguien sabe que está aquí? Nadie debe saberlo, ni los rusos ni la prensa. Alguien le ha ayudado. Te presento a Svetlana. ¿Dónde está ese puto francés? No lo sé. No voy a poner en peligro nuestras relaciones solo por su cara bonita. De ninguna manera aprobaré una operación clandestina para sacarlo de Rusia. Intenta cruzar la frontera con Estonia. La única solución es que se entregue a las autoridades rusas. ¡Pero soy inocente, joder!